¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a tener los knockouts de los 80, en donde hubieron los tantos grandes boxeadores como los Cuatro Fantásticos, Jerry Cooney, Mike Tyson que estaba saliendo así. Vamos a comenzar saludando a nuestro auspiciador, House 1883, Restaurant Bar. Vamos a comenzar con el número 10. Vamos a tener a Jerry Cooney, la esperanza blanca. Un poco peleó con Larry Hohn por el título del mundo, quiso llegar a ser campeón mundial, peleó con Foreman también. En esta oportunidad peleó Jerry Cooney con Ken Norton, en donde Jerry Cooney tenía 24 años, entró bastante fuerte al ring, avasallador, empezó a buscar, trató su distancia, fue bien agresivo, en lo cual a Ken Norton lo sorprendió y lo mandó a Lona en el primer round. Fue un knockout bastante estribuoso, fue un knockout bastante fuerte. Número 9, vamos a ir al combate, en donde se enfrentó Tommy Heads, en sus primeros comienzos, cuando era peso welter, enfrentando al mexicano Pepino Cuevas. En un combate bastante importante para Tommy Heads, venía de perder con Sugar Ray Leonard. Bueno, Tommy Heads tuvo su segunda oportunidad y la hizo con el mexicano Pepino Cuevas, que también es un boxeador de una pegada terrible, también una figura del boxeador mexicano. Bueno, se enfrentó con Tommy Heads, un boxeador joven, en lo cual tenía una distancia, una emperadura mucho más alta, un metro ochenta de estatura, así que también con una derecha mortífera. En los primeros rounds ya mostraba dominio Tommy Heads, agarrándolo con varios golpes y definiendo el combate ya en el segundo round, en donde lo casó con su izquierda, lo manejó a distancia y le metió la derecha en punta para liquidar el combate. Salió campeón del mundo en los pesos welter, quitando el título mundial a uno de los grandes del México. Y también saludo a todos mis amigos mexicanos que tengo grandes amigos allá en California. Conocí muchos amigos mexicanos. Así que México también es un país de boxeo. Vamos a pasar al número ocho, en donde se enfrenta Mike McCallum con Donald Curry. Una gran pelea y los dos campeones del mundo. Donald Curry también campeón de diferentes asociaciones, en donde se enfrentó a Mike McCallum en los medianos juniors. Yo tuve la oportunidad con Mike McCallum en el año 91, jamaicano. En ese tiempo era campeón de los medianos del consejo mundial y perdí por puntos en diez rounds, por ESPN en Reno Neva. Me quitó el invisto en 15 combates, pero bueno, perdí con uno de los grandes que es Mike McCallum. Y ahora lo veremos con Donald Curry en un combate bien esperado, ya que Curry venía con muchos pergaminos, es campeón del mundo, en donde los dos fue una pelea bastante pareja. Las combinaciones fueron trabajando. McCallum siempre trabajando tirando golpes y haciendo sus esquíes, que es bastante bueno en la parte defensiva. Es un boxeo que trabaja muy bien al cuerpo. Es caracterizado a Mike McCallum de cortar las piernas y trabajar mucho la parte baja. En esta oportunidad le mete un gancho por dentro y lo cruza con un cruzado de izquierda y le pegó justo en el mentón a Donald Curry, en donde cae de espaldas y no pudo pararse a los diez segundos. Se paró, pero volvió a caer y Mike McCallum se notó este knockado espectacular, reteniendo el título del mundo. Y después Mike McCallum siguió peleando en otras categorías hasta llegar a ser campeón de los medios pesados del consejo, en donde le ganó el título mundial a Jeff Harding de Australia, en donde yo fui a Sparrow de los dos. Así que bueno, grandes recuerdos a Mike McCallum, que es un gran amigo mío, que está en las Vegas Raikkon, así que creo que pronto lo iré a visitar. Está Mike Tyson con Michael Spinn. Una pelea esperada también. Yo me lo recuerdo, la he visto también. Tenía esperanza en Michael Spinn. Michael Spinn venía ganándole a Larry Hall, el título del mundo, haciendo varias y venía invicto. Y bueno, fue una pelea corta, en donde Mike Tyson entró inmediatamente a trabajarlo a la corta distancia, que es mucho más fuerte que él, en donde una le meten una pesca y lo cruzan un gancho al hígado, donde cayó, la primera vez cayó Michael Spinn. Se levanta Michael Spinn, escucha la cuarta protección. Los diez siguieron combatiendo y Mike Tyson lo agarra con izquierda y le mata un gancho a derecha, en donde manda la lona de espalda a Michael Spinn, en donde ya no se pudo recuperar. Y así Mike Tyson lo gana por nocao en el primer round. Número seis, en donde está uno de los grandes boxeores, también de los ochenta, que es el gran chuga Ray Leonard. En esta oportunidad pelea con David Boyd Green, un boxeo blanco, también fuerte, que venía también de ganar varias peleas seguidas, y se enfrenta justamente con Chuga Ray Leonard. Chuga Ray Leonard en su juventud era un boxeador casi imbatible, en donde empezó a trabajar con sus combinaciones, y lo cruza con África, y lo termina cruzando con cruza de izquierda, y lo mandó a knockout a Green, en donde cayó, cayó súper mal, y bueno, un knockout espectacular, en donde Chuga Ray Leonard se llevó el triunfo. Y bueno, vamos ahora al número quinto, que es el boxeador italoamericano Ray Bon Bon Mancini, en donde se enfrenta al boxeador de Corea del Sur, Da Koo Kim. Fue una pelea bastante dura, y bueno, ya Mancini con su fuerza, adelantándolo con su velocidad, sus combinaciones de golpe, lo fue moliendo, moliendo a poco, hasta que lo mandó a la lona, y bueno, lamentablemente el boxeador coreano tuvo problemas, bueno, lamentablemente falleció, después de ese knockout estrepitoso, así que hacía el boxeo, se dan sorpresas, y bueno, es parte de la vida, así que, pero eso fue un knockout significativo para Ray Bon Bon Mancini, ya que tuvo la oportunidad con Alexia Guerrero, no resultó, y en mayo tuve la oportunidad de pelear de semifondo en su combate, cuando peleó Vestor Macho Camacho, justamente con Bon Mancini en Reno, Nevada, yo fue el perinamista, se eliminó la lista en ese combate, así que ahí tuve la oportunidad de combatir, de conocerlo, y combatir en el mismo ring que combatieron ellos mismos, así que, una gran experiencia. Ahora vamos al número 4, el número 4 es Aaron Prior, justamente con Alexia Arguello, el nicaragüense, este es un combate de guerra, un combate bastante, fue espectacular, pelearon dos veces, bueno, la segunda vez, Aaron Prior noquea a Alexia Arguello, en su, digamos, en tratar de Alexia Arguello de ganar su tercera corona mundial en diferentes categorías, pero le tocó un gran peleado que era Aaron Prior. En su primer combate igual se, se juzgó mucho por el tema de doping, de, de, de Aaron Prior, que le daban en, en la esquina de nada, en el agua, le echaban algo, no supo que lo que era, pero, vieron que tuvo varios problemas, en lo cual tuvieron que hacer la revancha, y bueno, en la revancha nuevamente le quitó el, el título a, a Alexia Arguello, que ganó a una de las clientes a Alexia Arguello. También tengo una experiencia muy buena, que Alexia Arguello comentó, justamente, una pelea mía, por Telemundo, en donde yo competí con el número dos del mundo, que era Arthur Serwano, un boxeador de gana, en lo cual le gané por punto en diez rounds. Así que, ahí tuve la oportunidad de conocer a la gran Alexia Arguello. Estamos llegando al número tres. Vamos a Mike Connang, con Zambuca Land Bike. Mike Connang, un boxeador campeón del mundo de los pesos medianos, un zurdo, era de San Diego, California. Yo tuve la oportunidad de mencionar con él en San Francisco, California. Estuvimos trabajando en Sparrow. Y Zambuca Land Bike lo conocí también cuando yo boxeé a Mateo. Mi primera pelea de Mateo era en California, y él estuvo presente ese día. Bueno, fue un combate esperado. Fue en Las Vegas, en el Hilton de Las Vegas. Fue un nocado rápido. Mike Connang lo liquidó con un surtazo en Ferramentón, que mandó a Zambuca Land Bike a la lona. Fue un nocado no esperado, pero fue un nocado espectacular. Ese es nuestro número tres. Vamos llegando al número dos. Acá está nuevamente The Hitman, Tommy Hens, en donde enfrentaba al mano de Piedra Duran, Roberto. Fue una pelea bastante... A mí me gustaba el mano de Piedra Duran, y cuando lo vi la pelea, igual me dolió un poco que haya perdido con un lugar tan espectacular. Pero bueno, la velocidad y la precisión de los golpes fueron contundentes, en donde Roberto Duran nunca pudo encontrar la distancia, quedaba corto. Hay que recordar que Tommy Hens mide un metro ochenta, alto para la categoría. Así que Duran intentó buscarle las cortas distancias para poder entrar. Pero Tommy Hens fue mucho más rápido, más astuto, y lo mantuvo en distancia. En donde en el primer round lo botó en dos ocasiones, incluso lo cortó. Y entrando al segundo round, ya herido, Roberto Duran ya estaba un poco desorientado. Y Tommy Hens aprovechó esa instancia, en donde lo mantuvo con el jab y le metió una derecha mortífera. Directa al mentón, y donde cayó Roberto Duran, cayó de frente. Y fue imposible poderlo parar. En realidad no se pudo parar. Así que Tommy Hens y ya el segundo botó tan grande como fue Roberto Duran. Pero vamos a elegir una, que fue una pelea espectacular. En donde peleó Marvin Haggard con Tommy Hens. Los tres rounds más intensos de todos los tiempos. Que estaba considerado. Los dos campeones, los dos noqueadores. Marvin Haggard no perdía ya, llevaba como trece, catorce defensas en sus títulos, pesos medianos. Un boxeador zurdo. Mi preferido también, Marvin Haggard. Una quijada de acero. Un jab espectacular. Boxeador por los dos lados, cambiada de derecho como izquierda. Y bueno, fue un combate intenso. Los dos fueron a buscarlo desde el primer round, desde el primer campeonato. Los dos fueron intensamente a buscar el knockout. En donde Haggard lo cortaron en el tercer round. Y en esa instancia pararon el combate para verlo. Y Haggard tuvo que buscar el knockout. Así que en una combinación de golpe. Lo alcanza a agarrar con un jab de derecha. Haggard era a Tommy Hens. Y Tommy Hens se fue trastrayendo hacia la cuerda. Y Marvin Haggard tomó la distancia. Y lo cruza nuevamente con un jab. Y lo iba a cruzar con un APK. Y cuando en eso ya cayó Tommy Hens. Knockout, knockout. Y bueno, ahí quedó Tommy Hens. Fue un knockout bastante espectacular a favor de Marvin Haggard. Y Marvin Haggard, bueno, ya no está con nosotros. Pero creo que es un peleabrazo. Y es uno de los mejores libras por libras de todos los tiempos. Marvin Haggard. Ya amigos, llegamos hasta el final. Feliz de estar con nosotros con ustedes. Les mando muchos saludos a toda la gente de México que nos ve. A la gente de Estados Unidos también. Argentina también que nos ven mucho. Venezuela. Hay mucha gente que nos está viendo ahí en Colombia. En casi toda Latinoamérica. Así que saludo a todos. Y los que quieran escribir algo, que me escriban. Así que saludo a todos amigos míos. Y nos vemos la próxima semana.